Y es que debido a la situación crítica por la sequía, el presidente Anapo insiste en la necesidad de una reprogramación de créditos en las casas proveedoras de insumos o la creación de un fondo de reactivación. Escuchar todo lo que nos aqueja, la verdad que es una situación muy desesperante. El presidente de Anapo habla sobre las pérdidas del sector por el fenómeno climático de la sequía. Es una sequía sin precedentes en los últimos 20 años que está afectando a más de 500.000 hectáreas sembradas de trigo, girasol, maíz, sorgo. Eso en términos económicos es un perjuicio para los productores de más de 180 millones de dólares. Insiste en el fondo de reactivación para el sector productivo. Crea un fondo de reactivación económica especialmente para reprogramar la mora que existe en la banca. Que prácticamente sumando estos tres rubros, que es agroquímicos, maquinarias, tractores y la agroindustria, suman la mora en 474 millones de dólares.